Música Continuamos en Un Pago Noticias, edición mediodía. Y Trujillo se prepara para vivir la próxima edición de la Feria Internacional del Libro 2019. Para brindar información de este importante evento cultural, vamos a conversar con la gerente de Educación, Cultura, Juventud, Deporte y Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Magíster Rocío Vidal. Bienvenida, Magíster Rocío Vidal a Un Pago Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de poder transmitir a todos los medios y sé que son vistos en nuestra sociedad trujillana. Y es muy importante porque justamente es por el tema que le va a dar realce, que vamos a tratar de generar mayor hábito en las personas, de visitar un espacio donde podamos leer, donde podamos hacer nuestro, este hábito que se ha ido muchas veces en nuestras manos, que es el hábito de la lectura. En Trujillo a veces nos jactamos de decir que somos la capital de la cultura, ¿verdad? Y justamente es un espacio para reafirmar y corroborar que en verdad los trujillanos estamos interesados por promover estos espacios. Es un esfuerzo que hace el municipio. Cuéntenos brevemente el desarrollo de esta nueva edición de la Feria de Libros. Muy bien. Siempre nosotros atendiendo la forma y el objetivo que tiene nuestra municipalidad, quien está liderado por el ingeniero Daniel Marcelo, que quiere promover y sobre todo reafirmar en nuestra ciudad de Trujillo, que es la capital de la cultura y que ya no la promovemos de esta manera. Entonces, en esta octava Feria de Libros, que se va a hacer el homenaje a Ricardo Palma, nosotros hemos visto que se haga para empezar en la Plaza de Armas. Queremos nosotros resaltar, resaltar nuestro patrimonio en la Plaza de Armas y asimismo aliado con esta feria que le va a dar un plus, como en las grandes ciudades. Si es una feria internacional de libro, pues nosotros queremos que la organización esté basada siempre cuidando detalles, transmitiendo buenos hábitos. Uno de los hábitos es también el cuidado de nuestro patrimonio, basado mucho en nuestros ejes temáticos. La feria tiene tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes? El eje es identidad, inclusión y bicentenario. Estos tres ejes para nosotros han sido alinearnos porque es lo que transmitimos dentro de todo este órgano municipal que busca que todos nuestros literatos locales, regionales, tengan un espacio donde puedan tener vitrina de poder mostrar sus libros que muchas veces han sido guardados y no han salido. Y les vamos a dar un stand a ellos porque necesitamos que el escritor realmente sea la ventana de fomentar nuevos valores en nuestra sociedad trujillana. Aproximadamente, ¿cuántos stands se van a instalar para esta nueva edición de la feria? 98 están. 98 están definidos. 98 están definidos en nuestra Plaza de Armas, en la parte de Pizarro, buscando siempre no dañar las zonas sensibles de la Plaza de Armas. Vamos a contar con un grupo de voluntarios que estén vigilantes por el cuidado, resguardo de nuestro patrimonio y de la misma feria. Asimismo, articulando con Segat, articulando con Seguridad Ciudadana, articulando con todos los entes y propios de nuestra municipalidad que permita hacer una feria de lujo. Claro. Además, es un espacio para toda la familia. Las ferias tienen esta naturaleza de convocar a adultos, jóvenes, niños, adultos mayores, de todas las generaciones y de todos los gustos para que puedan disfrutar de este espacio cultural. De hecho, es lo más interesante de que van a concurrir espacios para niños, va a haber personas especializadas para ver el tema infantil, las actividades culturales que se van a dar en la feria, va a permitir que no solamente vayas a pasear, sino también a disfrutar y a llenar de conocimientos. Los libros y la lectura nos hacen cada vez más libres a nosotros. Si de verdad generamos ese buen hábito y lo hacemos propio, vamos a tener una sociedad mucho más realizada, culta, y sobre todo que sepa tomar buenas decisiones. Esta Feria Internacional del Libro está cuidando cada detalle, tener el grupo de voluntarios, tener también nuestros paramédicos, nuestros agentes de seguridad, por algunas muestras que se van a traer originales de Ricardo Palma. Entonces, queremos demostrar que en Trujillo todavía contamos con ese gozo y ese placer, que es este buen hábito. El buen hábito y también las instituciones educativas, universidades, todo este tema de articulación y de visitas que vamos a tener, nosotros promocionamos. Y gracias a esa apertura que se me está dando en este canal, es porque queremos promocionar, que sí, la gente ha generado esa atención, está volcando la mirada sobre esta feria que nosotros nos hemos planteado y que va a salir una feria de alto real. Muy bien. Finalmente, hay también un espacio, como usted lo decía al inicio, de dar la oportunidad a que sean visibles escritores locales. Eso es importantísimo también, ¿verdad? Es muy importante porque también, permítame decirles, que hay gente que ha participado en nuestro concurso literario que hemos tenido nosotros del Fondo Editorial y que se van a promocionar sus libros allí. Es decir, nuestros escritores locales que han estado detrás y que siempre han estado empeñosos en promocionar sus libros, nuestra feria va a ser una buena vitrina para promocionar estos libros. Y nuestro Fondo Editorial Municipal que se gestore, que está motivando, porque ese es el objetivo, promover, promover la cultura, hacer que la persona sea capaz de manifestarse y utilizar su pluma para poder decir realmente lo que siente. Y dentro de allá, para concluir, hay invitados, muchos destacados escritores, pero hay algunos que van a ser homenajeados también. ¿Cuáles son, diríamos, los que van a recibir un homenaje o los invitados de honor para este acto especial? Si queremos nosotros resaltar, sobre todo, del doctor Lescano, porque definitivamente los reconocimientos tienen que ser en vida. Entonces, nosotros buscamos que voy a resaltar este personaje porque tiene una amplia trayectoria, además nos pega mucho al sector identidad. que es lo que nosotros buscamos. Entonces, se va a dar este homenaje. Para el doctor Adolfo Valescano. Y tenemos también un personaje de lujo que va a venir y que lo puedo manifestar, que es Roland Forges, que es realmente una persona que se ha dedicado a investigar nuestros premios. No, el Mario Vargas Llosa, peruanista, es una persona conocedora del tema y es a quien vamos a traer en esta feria. Antes que se acabe, porque sé que los espacios son muy cortos, quisiera yo también mencionar, y no quiero dejar pasar, algunos invitados que van a venir a nuestra feria de libro y no saltearme esos detalles en cuanto a la presencia de ellos, porque es importante que también nuestra sociedad los conozca. Claro, que valorar su esfuerzo, su trabajo intelectual, que es muy importante. Exacto, y los invitados tenemos a Marco Martos, Julián Pérez, Jesús Cabel, Eduardo González Viaña, Armando Arteaga, etc. Gente de primer nivel, como se dice, que han tenido presencia internacional representada en nuestro país. Muy bien, muchas gracias por la información. Estuvimos con la Magistera Rocío Vidal, gerente de Educación, Cultura, Juventud, Deporte y Biblioteca de la Municipalidad Provincial, que nos ha informado de manera muy específica lo que va a ser la próxima Feria Internacional del Libro en Trujillo. Estaremos atentos como Televisión Educativa y Cultural a este nuevo acontecimiento. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ustedes también, muchos éxitos. Gracias, continuamos en UPAO Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias!